La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Parroquia San José, capillo San Espedito. ¡Caminamos por tierra, techo y trabajo! ¡Luz San José! ¡Luz! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Luz! ¡Caminamos por tierra, techo y trabajo! ¡Luz! ¡Caminamos por tierra, techo y trabajo! Yo camino por tierra, techo y trabajo. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.